Hola amigos, amigos, amigos Bueno ¿Cómo es? ¿Cómo ha quedado? No sé ¿Chico malo? Vamos con el video del día de hoy Así que bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal Mi nombre es José Estrella y Lucía Arboleda Así que vamos pues con Yula y Sí, hoy nos trae Cómo viven las chicas fresas En México No papi, usted sabe Usted sabe que uno maneja sus vueltas Pero va bajo perfil Vamos a ver, vamos a ver Vamos a darle Yo no soy nepasada ni mamona Y mucho menos marizada Es una princesa Ay, no Mucho glamour Hola, mi nombre es Fer Tengo 18 años Me gusta vivir la vida siempre al mil Salir con mis amigas y ir de compras Y soy una chica fresa No es que no era fresa Ay, me confundiste No te ando manejando, Erick Amigo Le tocó vestirse así como muy Un freso Un fresa Muy mi rey ¿Qué? Les encantan los estilos de vida Es por eso que hemos tenido el privilegio de conocer a diferentes tribus urbanas Y también a diferentes estilos de vida Ustedes saben que hemos grabado a los hombres chaca, a los hombres punk, a los hombres rata, a los hombres zombie Y por último, a las mujeres guachiturras, a las niñas chacas Y ustedes ya lo vieron Ok, nos falta mucho por ver Las niñas fresas de México Pero a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué son las niñas fresas? Las golelitas que ya me sacan Es un término social Usado normalmente en México y en Latinoamérica Y esta connotación quiere decir que es una mujer normalmente joven Pero es de una familia atineral O sea, tiene mucho dinero Es pudiente, amigos Este estilo de vida está muy chistoso Bueno, de mi parte de vista Porque tiene varios códigos de vestimenta y de forma de hablar Ya que su círculo de amigos tiende a ser muy exclusivos Hoy vamos a sacarnos de dudas, amigos Hoy conoceremos este estilo de vida Para esto hemos viajado desde la Ciudad de México hasta Querétaro Mejor conocido como Querétaro Es más, nos hemos vestido conforme a la ocasión Sí, yo sí Hoy vamos a desblochar un botón para personalizarnos un poquito más ángeles Nosotros vamos a hacer como su guanavis, ¿verdad? Solamente para darle un poquito de ambiente al video Chequen, venimos con una permiso Uy, uy, yo lo like No te conocí a sus atributos Ya me dirás A Chau y a Rafita ¿Cómo están y Chau? Súper bien, papá ¿Y esos son ustedes también o no? No, esos son mi rey, papi Unos drinks Un besito al cajito Claro, guay Al que no lo recuerde, ellos han salido en los videos como los hombres mi rey Y hoy tenemos la oportunidad de conocer a las mujeres rey, ¿cierto? Así es Son nuestras primas Ah, ¿qué hiciste? Ahora sí que a mis primas Primero que nada Tenemos aquí a Fer Ella ahora sí que es mi prima menor Es mi amiga, mi confidente A ella le cuento todos mis secretos Y ella como que a ver, no es caso Yo no soy nevasta, ni mamona Ni mucho menos presa Yo soy una princesa Esa entró con todas Por acá está Rebe Ella es diseñadora Ella es más tranquila No sale tanto Pero igual la paso muy bien con ella ¿Cuánto ganan ellos? Pero lo que más me gustaba Obviamente los paganos No Y aquí está la reina Suena pa' Suena pa' La reina de la casa La consen de mi papá Isa, mi hermana Hola, soy Isa Y esto es lo que gané Por ser una niña buena Y sacar una nariz Miren, esta camioneta Lamborghini Urus Tan solo vale 8 millones Y lo más impresionante de todo esto Que esta camioneta Pertenece a una niña de 12 años ¿Es de la niña? Oye, mi perro ¿Y qué es de la niña? ¿Qué es de la niña? ¿Qué es de la niña? ¿Qué es de la niña? ¿Por qué es palabras? Pues nos catalogan mucho Como niñas mamonas Como, pues no sé, nefastas Y pues no, que ver O sea, yo la verdad Trato de sufrir No, que la verdad Como que resalte Pero pues la neta Es que me gusta cuidarme Es una forma de girar Y pues verme siempre Pues la verdad Presentable, ¿sabes? Oye, mi rebe ¿Y cómo yo puedo ser parte De tu círculo? O sea, o sea Pues ya lo eres Yulay, ya lo eres ¿Ah? Está vestido O sea, es que hay clases, ¿sabes? Y bueno Si tú quieres ser mi amigo Así de que close close friends Primero Tienes que tener Así un estilazo O sea, neta Hablar bien Comer bien Salir a los mejores antros Me encanta salir de fiesta Pero tienes que ser O sea, neta Tipo ¿Tendría que tener dinero Para ser su amigo? Pues a lo mejor poco No tanto Porque hay que ser Ok, ok En nuestra vida Pero Pues sí Para poder salir Disfrutar ¿Ves? Tienes que ser buen perfil Así lo tiene Y al vestir Venga a alguna de tus amigas ¿Cómo debe de vestir? Ah, bueno Para eso El tamáfer También aquí Y pues obvio Una de mis mejores amigas Tiene que vestir Con mucho estilo ¿Sabes? Hacer clase Sencillas Pero nosotros Estar súper cómodas Estar súper cómodas Algún accesorio Lentecitos Collacitos ¿Sabes? En alguna parte De nuestra vida Tuvimos cierta atracción Por las niñas fresas Yo creo que Era hasta como Era como un reto Yo creo que te quedan Muchos pretendientes Mi ferra Pues algo O sea, la verdad es que sí Pero pues Si tener pretendientes Hacer respaso Pues ya es Mucho rollo, ¿no? O mucha diferencia Más bien Y es aquí donde pregunto Yo, ¿cómo es que te gustan Los hombres? ¿Cómo es que Tu hombre ideal? Pues principalmente La verdad es que Me gustan los niños bien Y pues niños que Vean que tienen ganas De vivir, ¿sabes? O sea, de proseguir Y de seguir adelante Y obviamente Tienen que verse bien Vestir bien Y pues saber Como combinar Y todo, ¿no? Yo creo que lo principal Para mí es que tengan Seguridad y corte, ¿sabes? Porque pues Una persona con seguridad Llega y pone Entonces eso Pues está muy cool Y pues que huelan rico Y que se pueden combinar Pues o sea Porque yo no quiero ir De una fiesta O algo súper formal Y que lleve zapatos Del dragón No, mira Yo tengo un amigo El DJ con zapatos Del dragón No, pero yo no La hice ahí Pero no No, o sea Nada, cariño No, mira Yo voy con una limpiadilla Me pongo la altura Le hago chistecito Y paso ¿No? No Me pido Un zapato Pestado Un pantalón Pestado Si ustedes quieren Botistar A una niña fresa Deben de seguir Estos pasos De Fer ¿O no Fer? Sí ¿Cualquier niña fresa Quieres que caiga Con ese hombre ideal? Pues siento que Hasta ahí En general ¿Sabes? O sea Aunque no seas niña fresa Creo que tiene mucho que ver La educación Y todo eso Entonces pues yo digo que sí ¿Y cuántos libros Que es lo que sueles hacer? O cuando es un fin de semana Pues a mí En lo personal Me gusta mucho leer Entonces pues leo mucho Me gusta ver series Me gusta hablar con mis amigos Escuchar música Hacer ejercicio Es súper importante Y los fines de semana Pues a mí antes O sea La verdad me gusta mucho ir al antro Estar con mis amigos Y así Pero pues por la situación Ahorita pues no se puede Entonces Pues solamente va mis amigos Planes súper tranqui O sea Oye y cuando vas al antro ¿Tú perreas hasta el suelo? ¿Tú perreas hasta el suelo? No No, pues sí No, pues sí No, pues sí ¿No lo haces? ¿Qué? 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 No, es de cancelo No, no, no No perreas Este Es que no ¿No? Pues no sé, o sea, nunca he perdido la clase Entonces bailo con mis amigos Pero pues perrear así Muy, muy, muy cañón, como dices tú Pues no, la verdad no ¿No te pones atrás de un chico y le empiezas a bailar? No, eso no No, la verdad no, o sea, no me gusta Y de hecho lo veo y es como Si sigue riendo Reves, sigue riendo Reves, sigue riendo ¿Y eso hace parte del baño? ¿Perrear? En el perrear está el vivir No se recuerda en el pelo Que ojalá José, tampoco, ¿no? Oye Reves, ¿tú perreas? Está perreado Está perreado ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál es el porqué? ¿Por qué no te gusta? ¿O quieres que es muy ofensivo? Claro, o sea, ¿cómo te vas a parar ahí en frente de un niño Hasta abajo? ¿Estás de acuerdo de esto? No dar con las niñas bien, o sea, no Pero qué ver Ustedes no comen torilocos Mucha no han preparado ¿Qué son los torilocos? ¿Torilocos? Es que no sé qué son los torilocos ¿En serio? ¿Son torilocos con pueritos? Pues mira, no sé bien qué son Pero no suena rico Así que, pues no Antes de cerrar ¿Qué es lo que todos queramos saber? ¿Alguna vez a tu taco Le has echado pápalos? No, si pregunté Que eran los torilocos Obviamente no sé qué son pápalos Entonces, ¿qué tiendes a comer? Pues no sé O sea, en lo personal Siento que tengo una dieta Bastante balanceada Me gusta comer ¿Por qué sigue riendo, Rebeca? ¿Qué es la pregunta? Se sigue riendo por los pápalos Y por los torilocos Yo lo voy a ver Lo creo que sabe muy rico Te lo recomiendo Perfecto, obvio Y conforme a la bestia Como cuando te quieres hacer Importante Pero resulta que ya la cagaste Y es del barrio Yo ahí es del barrio No, pero la está incentivando A que se unten un poquito de pueblo A que coman cosas ricas No, pero es que él dice Una vez lo probé Una vez lo probé Y luego dejar de ir la castilla ¿Cómo una mujer debe de vestir Para ser parte del mismo grupo? O sea, amiguita Bueno Para empezar Depende de la ocasión Claramente O sea, no te vas a ir a la playa A vestir con jeans ¿No te acuerdo? O sea, no aplica Pero, por ejemplo Si te vas a ir al antro Pues te pones un vestidito bien No vas a ir en pants Claramente Entonces Obviamente hay que ser prudente Dependiendo de la ocasión Y esto no tiene nada que ver Con las clases sociales O ser naco Es solamente Ser prudente Jennifer ¿Y tú cómo obtienes los ingresos? Ciertamente Es una pregunta Que te los da Tu Te los da algún familiar ¿Qué tan cierto es? Pues, obviamente Mi papi me ayuda muchísimo ¿Sabes? O sea Me ayuda con lo básico Pero yo no personal No quiero ser una persona mantenida Se podría decir Entonces Pues yo ahorita Estoy empezando a trabajar En la empresa de mi Dari Y pues intento Ay, mi Dari ¿Tienes un ingresos para yo tener Y generar mi propio dinero? Dari es el papá Al ingresos Por favor Concéntrate Ay, Jesús Oye, me platicabas que lees libros En tus ratos libres ¿Le podrías recomendar un libro? Pues, a mí en lo personal Me gusta mucho Lo que se llama Comer, rezar y hablar Se lo recomiendo Yo creo que todos queremos saber Cuál es el día a día De una niña Bresa ¿Y es el honor, mi Rebe? Claro que sí Bueno, para empezar Todos los días en la mañana Me despierto Y hay que tomarse una aguita con limón ¿Una aguita con limón? Obvio Para purificar todo Y empezar súper bien el día Entonces, sí, no fue eso Mi rey y amor No, fue eso Después, mi rey y apresa Ya se apresa Me encanta escuchar flamenco Porque yo bailo flamenco Entonces, pues, nada mejor Que poner mi musiquita Y, bueno, ya después Para empezar bien Me meto a clase Y, pues, a trabajar La neta es que Obviamente mi papá me ayuda Me ayuda en lo que puede Pero Creo que hay que ser un poco conscientes Y, pues, trabajar No tiene nada de malo Entonces Papi me puede ayudar Un poco Es excelente Pero también Pues, tiene que ser uno Súper bien ¿Qué música te gusta escuchar? Yo, la verdad Siento que tengo gustos Muy variados O sea, me gusta de todo tipo de música O sea, obviamente No, como Las nakas Y canciones medio raras, ¿no? Pero, pues, tanto reggaetón Como hasta bandas Todo tipo ¿Le gusta? ¿O a la bazooka en la nuca? ¿Lo has escuchado? Eh, no O sea, tengo ¿A la bazooka en la nuca? ¿O a la bazooka en la nuca? Eh, no No sé si les está echando puro choro Y es puro hablar O si hay una canción que se llama Bazooka en la nuca O sea, que si la hay Wow Y si no Las intimido Las intimido ¿Qué le metió? Va a acercar la nuca Le metió Le metió ¿Cuál es la música que tú prefieres en sí? Pues, es que No sé O sea La verdad El pop El pop en inglés De vez en cuando Reggaetón Y ya Y ya ¿Vieres que es común? Sí O sea, la verdad Gustos muy variados Miren, les tengo algo preparado Bien perra Este Traigo a Un amigo Traigo a mi primo Que él sabe bailar muy bien las cumbias ¿Qué tan buenas se consideran para bailar? Pues, no sé O sea, yo la verdad No Pero ¿Tú pico viste igual? ¿Viste bien? ¿Estás listo? A ver, aquí está mi comandante ¿Cómo ves mi comandante? ¿Crees que sepan acá bailar? Ay, señor Ay, hijo de puta Llegó el que faltaba Yo siempre estoy listo Ay, chuchi Ay, ay, ay Gracias, gracias Bueno, esta le echo más ganas Esto vale, está caro, eh No puedo dar a 10 No dar a 20 Ay Ay, guau Pero mira que la muchacha baila Ay La hizo reír Ella es como un poco más atrevida Como más lanzada Entre más corriente Más ambiente Así que ella no trae nada ¿Por qué hablan cantadito? Como si tuviera una papa en la boca Tenemos que tener estilo para todo O sea, hay que tener la diferencia Y obvio, o sea, yo siento que es más que nada por costumbre, ¿sabes? O sea, pues yo crecí escuchando a toda mi familia y así hablando como cantadito Entonces, pues ya me pegó y mis amigas igual hablan igual Entonces, como, ¿cómo quieres que se agitite? Y pues la neta es que a lo mejor ni nos damos cuenta, ¿sabes? Mucha gente nos dice que sea el mambo Ella es muy... Pero, o sea, hay que ubicarnos, ¿sabes? Cuando van a un antro, ¿qué es lo que suelen tomar? ¿Michas? No Una, una micha No, la verdad, no Pues shots, vodka, obviamente botellas O sea, ¿sabes? ¿No te gustaría, este... un tamarindo ahí en tu...? No creo No creo que ni siquiera se me antoja No lo he probado, pero... No, gracias Oye, mi fan, me cuentas que tú... ¿Sabes improvisar? ¿Sabes rapear? Sí, obvio O sea, bueno Un poquito Bueno, aquí tenemos también a Rafita Rafita ¿Tú dices que también sabes improvisar? Sí, claro Sí, por calidad A ver, tírale una a tu prima Pero bueno Quieren que le tire a mi prima Pero el primero fui yo Al subirme en la tarima Al salir en el video de los mis reyes Yo la invité Así que no se hagan güeyes Bueno, eso está muy bien Podemos ser familia Pero no al mismo nivel ¡Ay! ¿Cómo es mi Rafa? Para que veas que el talento es de familia, eh La verdad es que la tengo bien entrenada ¡Ay, no pues! No me digas nada Muchos de ustedes pensarían que ser una niña fresa Es sinónimo de ser mamona De ser empadosa De ser sangrona Inclusive hasta ser excluyente Hoy tuve la oportunidad de conocer este estilo de vida Pero lo más importante es saber ¿Qué piensan ustedes? Yo sé que vivimos en condiciones diferentes Pero lo más importante es saber su opinión, amigos Oigan ¿Ustedes gustaría enfrentarse a un duelo, duelo A un road Frente a las guachiturras A las mujeres chacas? Pues me da miedo ¡Ay, mira! Pero pues tal vez Sí La neta A lo mejor A ver Todos somos seres humanos Sí, bien ¿Sabes? Ya no hay distinción Pero Pues solamente Somos niñas bien Pero no tiene nada que ver ¿Cuántos likes? Vamos a dejarlo en likes ¿Les parece? ¿Cuántos likes y armamos? Jeje Niñas fresas Versus Niñas chacas Pues a ver Ustedes digan Que saquen números 150 mil likes Ah, ese Jeje Está bueno el reto Entonces dejan aquí su like, amigos Comenten ¿Qué les pareció este estilo de vida? Y pongan también en los comentarios ¿Qué otro estilo de vida quieren que documentemos? Ya sabes Si ellos son likes Ella es Rebe Ella es Fer Él es Rapita Y estos fueron Los Niños Ceros Me reí mucho Me divertí demasiado Me gustó Me gustó el documental Algo curioso Algo Que nunca había visto Y que es interesante Creo que Lo que dijo A lo último Juli Es algo De analizar Muy bien Porque pues sí Uno Tiende a poner A esas niñas Como de mamonas O sea De canzonas Fastidiosas De que Lo ignoran a uno Y que son muy Pero yo creo que eso va También Va a depender mucho De la personalidad Como tal de la persona Porque tú puedes ser Una persona rica Y puede ser que hables Con la papa en la boca Como dice Juli Pero si Es de buen corazón Pues Vas a interactuar Con todo tipo de gente Vas a A compartir con ellos Sin Ajá O sea No te hace diferente Pero como te digo Es dependiendo De la personalidad Porque como hay personas Chéveres Que son ricas Y son chéveres Hay otras que No tanto Y que sí Son como muy Esclavistas Por decirlo así O muy de No me toques No me mites No me ¿Sí? Lo que yo pienso Es que esta persona Así vive muy alejada Pienso No sé si Ojalá esté equivocado Y casi no tiene mucho El núcleo de amigo de ellos El círculo Es muy cerrado De amigo de ellos Es muy cerrado Casi no tienen amigos Ya es lo que yo pienso Y pienso que además Viven como en un mundo Diferente Como muy Bueno en el caso de Bogotá Como es más que todo Encerrado Más que todo Muy elaborado Es como una burbujita En la que están Que realmente No saben la realidad Ajá ¿Sí? Pero pues sí Yo creo que es dependiendo De la personalidad Desde mi perspectiva Es la personalidad Y cómo lo creen Yo soy un chico freso Bueno espero les haya encantado Este video Los invitamos a que se suscriban A ti en la campanita Compartan y comenten Que vamos a estar súper súper pendientes Y por cierto A ver en el canal de Yulay No dejen de visitarlo Claro que sí Suscribirse Y dejarle comentario Y un like Excelente canal Excelente contenido Chao